Gaste la planera cubierta con polvos de estrellas en tus ojos difícil es sentir que al fin no lo tendrás tantas mañadas pintándote la cara y nunca podrás volver, nunca podrás volver estás perdida hasta los pies los pies ya sabrás que te dirá cómo se curan las heridas ya sabrás que te dirá cómo se curan las heridas difícil es sentir que al fin no lo tendrás tantas mañadas pintándote la cara y nunca podrás volver y nunca podrás volver y nunca podrás volver estás perdida hasta los pies ya sabrás que te dirá cómo se curan las heridas la cara que te dirá cómo se curan las heridas cómo se curan las heridas la cara que te dirá cómo se curan las heridas las heridas las heridas las heridas las heridas